¿Qué onda mis hermanitos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un video muy especial donde vamos a estar probando el nuevo Beat Hazard 2 para nuestras consolas PlayStation Vita, uno de los mejores juegos de ritmo, de musiquilla, de locurota que, bueno, que existen prácticamente en este mundo de los videojuegos ahora en PlayStation Vita obviamente Guitar Hero y Rock Band y todos estos son juegos que obviamente están por enfrente pero Beat Hazard 2 tiene algo muy especial y es que nos permite utilizar nuestras propias cantidades nuestras canciones, nuestra propia música para poder estar utilizando estas canciones en el videojuego entonces esto es algo muy perrón que tiene el videojuego, ahorita les voy a mostrar cómo es que se hace porque sí, este tutorial como tal va a ser un tutorial en el cual ustedes van a aprender perfectamente a, bueno, en primer lugar instalar el videojuego y en segundo lugar instalar sus propias canciones porque sí, hay un método muy bueno que te permite meterle tus canciones en cualquier formato famoso de música, MP3, AAC, bueno, diferentes formatos de música creo que todos tenemos música en MP3 en nuestras computadoras o en nuestros celulares entonces, bueno, ese tipo de formatos los reconoce muy bien y el día de hoy yo le acabo de pasar una canción que, bueno, que es mitiquísima en mi canal en todos mis videos sale esa canción y la vamos a estar jugando en este mismo instante también decirles efectivamente, bueno, creo que ustedes ya escucharon la canción al principio de este video pero bueno, ahorita les voy a explicar más o menos cómo es que esto funciona ahí nos aparece que presioné M es la A para usar el mando, yo le voy a dar por ahí y luego ya nos dice esta como la configuración de los tombsticks pero yo le voy a dar así, tal cual, porque no quiero nada más déjenme checar sí, efectivamente están todos bien, simplemente es mover los sticks por favor, centra los sticks, ok, los centro ahí están al centro, presiona el botón que deseas configurar como A ok, la X como círculo bueno, esperemos que no se crashe porque el videojuego en ciertos instantes tiene tantos elementos por pantalla que bajan los FPS brutalmente es por ello que es muy recomendable que eleven un poquito la frecuencia de su procesador ahorita lo vamos a hacer dice una cálida bienvenida a Beat Hazard 2 dice que muchísimas gracias por comprar el juego bueno, sigamos aquí nos explica más o menos para qué es cada una de las cosas que están por pantalla yo voy a activar el overclock al máximo y listo, ya lo tendríamos ahora, ¿cómo es que ustedes pueden ver sus canciones? bueno, en primer lugar, antes de comenzar a jugar les explico cómo es que esto se instala rápidamente para que logren ustedes tenerlo así que bueno, vámonos rápidamente a mi computadora en primer lugar, estos dos archivos que ustedes van a estar viendo por la pantalla se los voy a dejar comprimidos en un RAR de toda la vida en un enlace en el comentario fijado ok, lo descargan a través de Mediafire bien sencillo, pesa 70 megabytes lo descargan y bueno, les va a dejar estos dos archivitos que ustedes están viendo ya por ahí ok, bien sencillo pasan la carpeta data a la raíz de UX0 porque adentro pues están la carpeta de datos de Hazard del videojuego y pasan también su vpk, su plisión vita a cualquier lugar de su vita y lo instalan ojo y bien importante, al momento de que ustedes instalen el vpk y abran el videojuego se les va a crear una carpeta dentro aquí, justamente dentro de la carpeta Hazard se les va a crear una carpeta que se llama Songs ahorita no está porque no he abierto el videojuego como tal aquí porque ustedes lo van a abrir por primera vez en sus consolas y dentro de justamente esta carpeta llamada Hazard van a tener una carpeta llamada Songs dentro de Songs van a ir todas sus canciones en MP3 y les muestro rápidamente los formatos porque aquí tengo los formatos compatibles ahí los están viendo los formatos compatibles son WAP, MP3, FLAC y OGG estos son exactamente los formatos a los cuales son compatibles las canciones entonces sí, necesitan tener sus canciones en estos formatos y como les digo, pasarlo como lo están viendo por aquí de hecho voy a hacer esto un poquito más grande pasarlo a esta carpeta llamada Songs ok, esta carpeta les vuelvo a repetir no la van a tener al momento de que pasen los archivos la van a tener hasta que abran el videojuego por primera vez entonces este es el proceso instalan el videojuego, lo abren y después regresan a su PC y ya una vez creada la carpeta que se les va a crear solita pasan sus canciones a la carpeta llamada Songs en su Playstation Vita ok, listo, ya lo tendríamos ya tendríamos instalado lo que viene a ser el videojuego ahora sí, ya es cuestión de probarlo y ver como funciona ahora, como SR, como puedo jugar mis canciones que le acabo de pasar bueno, en primer lugar, puedes jugar cualquier canción simplemente dándole aquí y ya seleccionas estándar y todo este tipo de rollo pero, ahora, como juego las canciones que le acabo de pasar te vas a ir a administrar música después te vas a ir a mi música y justamente aquí vas a tener una carpeta que se llama unknown ok, si tú quieres que tenga el título del artista y todo este desmadre que quede bien acomodadito aquí tienes bien como es que se hace ok, te voy a dejar esta página abajo en un comentario fijado en VitaDB ok, simplemente entras a VitaDB y pones ahí el código fuente de la propia aplicación pero bueno, vámonos directamente aquí simplemente entramos a esta que se llama unknown porque yo sé que ustedes son flojos igual que yo y no van a querer ponerle titulito a cada una de las canciones y aquí efectivamente sí nos va a aparecer lo de Fast and Run que es la canción que yo le acabo de pasar y creo que muchos ya la han de conocer escuchen creo que ya muchos la conocen, ¿no? es tipiquísima en mi canal pero bueno, es la que vamos a estar jugando porque no tiene copyright y porque me gusta mucho porque bueno, desde hace muchos años la utilizo en mi canal vamos a ver qué tal funciona como les digo aguas porque los cuadros por segundo en este videojuego bajan brutal brutalmente temerario y como aquí qué aquí está, ya salió mi nave aquí se supone que, ok con las flechitas podemos comenzar a destronar a todo mundo que se nos atraviese aguas, 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 aguas y se supone, según tengo entendido que cuando entra el drop y todo este tipo de cosas salen diferentes naves o cosas así se supone que el ritmo de la canción es como va entrando el propio videojuego por ejemplo ahí piense que cada drop hace como una explosióncita de colores se ve precioso y pues bueno está muy pero que muy cool tienes también como superpoderes o ultis por ejemplo aquí me acaban de joder porque tenía dos vidas le voy a dar en reintentar y tienes dos ultis para cuando se te no sé se te junten mucho los enemigos o así simplemente presionas ahorita les muestro ahorita que me las desbloqueé las ultis porque te aparecen al lado derecho me parece o izquierdo ahorita checamos pero miren que realmente como les digo el videojuego funciona a 30 cuadros por segundo con bajones cuando existen muchos enemigos y bueno tenemos los típicos powerups de toda la vida ahí está una ulti las ultis las avientas en mi caso con R2 ay 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 vean 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 el drop viene el drop viene el drop se fijan como la la navecita como va iluminándose de de colorcitos mientras llega el drop está muy pero que muy cool y ahí lo tienen nada nada está funcionando muy bien funciona de verdad como les digo tirones hay si los hay porque bueno hay demasiadas entidades sobre pantalla pero igualmente funciona muy bien todos esos powerups la verdad no sé para qué funcionan o cómo se utilizan pero lo importante es agarrarlos creo que ahí ya me eliminaron por segunda vez no me falta una voy a hacer el powerup para destruir a todos ahí está nomás que no sé dónde me aparezcan los la cantidad de powerups totales que locura mis hermanos vean esto vean esto no es que estoy chetadísimo aquí no hay quien me pare vean eso no y voy a agarrar todo esto directamente es que es una locura a nivel visual vean qué preciosidad a nivel visual es esto le voy a dar la ulti la ulti babá no 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 vean esto oye oye estoy estoy pro projardeando el día de hoy eh y aparece la uy la nave y como aquí que se trae un super escudo ay aquí esquivando como un crazy ahí está eliminada papá y agarramos todo esto bestia no 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 como les digo hay muchas cosas que todavía no entiendo yo veo colores al azar y locura voy a darle mi ulti a estos dos brothers uy 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 agarro esto y esto creo que estos son multiplicadores de puntos no si no me equivoco si yo pensé que son multiplicadores porque estoy viendo la parte de arriba la puntuación si miren es la multiplicación de cada de cada punto que voy agarrando y ahí tenemos otra bomba que me imagino que la bomba es la ulti no pero lo que no sé en donde me marca la cantidad de ultis que tengo en total ah super bombas esta abajo ya la acabo de ver abajo a la izquierda te aparecen las super bombas totales a ver ahí tenemos otra tenía dos super bombas lo importante es agarrar todas las super bombas que son las yo pienso que las más chetadas de todo el juego no ah ya había una hoy hay forma de ir más rápido estoy apretando botones al azar a la bestia a la bestia a la bestia a la bestia bro 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 o sea que te puedes chetar más con lo que estás agarrando que onda no entiendo no entiendo no entiendo que está pasando que locura bueno ya no les spoileo más esto es una completa locura voy a gastar ya no tengo ultis ni super bombas pero voy a gastar ya todo lo que traigo nombre 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 no 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 que pinche locura bros que pinche locura ya despido esto hermanos porque si está increíble deben de probarlo ahí lo tenemos creo que pasé el nivel si creo que pasé el nivel progreso de la partida 100% puntuación de la partida 882 mil que locura mis hermanos sin más ni más gracias a todos por haber visto un video más aquí en mi canal yo soy Serrano cuídense muchísimo disfruten de este señor juegazo links abajo en un comentario fijado nos vemos adiós Нет no 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 ¡Gracias!